¡Fuerte más esto dice! Soy un hombre muy honrado que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Y netando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luz ellas me dicen dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al sol El grupo verde acompaña cuando canto una canción Me gusta tomar mis copas aguardientes, lo mejor También el tequila blanco con su sol le da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Voy a leer! ¡Eso! ¡Voy a leer! 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 Un pájaro amarillo, por el largo camino del riachuelo, pasa volando un pájaro amarillo, que va a llevar en su piquito el último beso que le diste y se quedó en la llanura. Que va a llevar en su piquito el último beso que le diste y se quedó en la llanura. Con su volante y vacanza, por quien lleva el pico apretado, pajarillo de escario, son de cervezo robo. Con su volante y vacanza, por quien lleva el pico apretado, pajarillo de escario, son de cervezo robo. Con su volante y vacanza, por quien lleva el pico apretado, pajarillo de escario, son de cervezo robo.